¡Suscríbete al canal! Pues yo que sé que hacen unos aguacates en el jardín, mamá. ¿Es que me preguntas unas cosas? Sí, hace sol, sí. Ya sé que tengo que tener cuidado con los rayos. Me lo dijiste el otro día. Sí. Y con las olas también, sí. Bandera verde, por supuesto. Las medusas, sí, sí, mamá, sí. ¿Avispas? No, mamá, no, el tiburón, eh. No, no, mamá, mamá, escúchame. Que no voy a salir de fiesta, no. Sí, sí voy a salir, pero... Escúchame. Mamá, no, escúchame tú a mí. Mamá, por favor, mamá, que llevas hablando tú toda la conversación. Que ya sé que no te fías de papá, pero que no ha venido con ninguna mujer. Ha venido con Toni. Mamá, por favor, ¿me puedes escuchar un momento? Mamá, mamá, por favor. ¿Qué te parece la respuesta de la gente ante esta comedia? Pues la verdad que estoy encantada porque la gente cuando sale siempre coincide con lo mismo, que se les olvida sus problemas, que se ríen un montón, que disfrutan y la verdad que se oye, que se oye que se lo pasan bien, así que muy bien. ¿Cómo llegaste a participar? Pues bueno, me propusieron, me enviaron el guión, me propusieron la obra, la leí, vi que estaba escrita por Tirso, que ya es un puntazo, la verdad, y luego pues vi el reparto y leí la obra y me encantó y vamos, de cabeza. ¿Qué te parece representar a Anga Latayud? Pues muy bien, la verdad, yo aquí, bueno, cerca, grabé una película y me gusta mucho la zona, y no había venido nunca, solamente para grabar y hoy, así que genial. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Y sí, la dana! ¡Uy, qué poca cobertura! No te oigo nada ahora, ¿eh? ¡No! No, 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 se va a cortar, hay interferencias. ¡Luz, en, co, te, llamo! ¡Un, beso! ¡A, ti, o, o, os! El teléfono móvil a ti llama, está volado o fuera de cobertura. El teléfono móvil a ti llama, está volado o fuera de cobertura. El teléfono móvil a ti llama, está volado o fuera de cobertura. ¡El primer olivio del playa, está volviendo por su vida! ¡Ah, con primera línea, lo dije, lo dije siempre! ¡No, no, 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 cariño, no se te ocurra, ayúdame, no! ¡Perdóname, papá, es que me he quedado en varias las vistas! ¡Y los aguacates! Y hay más aguacates, todo lleno de aguacates. ¡Eh, eh, eh, qué bonito! Estoy con Juan Gantel, actor de la obra Aguacates, que abre el ciclo del teatro 2018 del otoño. ¿En qué consiste esta obra? Bueno, Aguacates es una comedia muy divertida, muy tropical, como el color del aguacate verde, verde esperanza, y es una excusa para venir al teatro y reírte y, nada, pues es una obra positiva, divertida, que no pretende nada más que eso. ¿Cómo llegas a participar? Bueno, pues me llamaron, me ofrecieron el papel, lo leí, me hablaron de mis compañeros, me gustaron y acepté. ¿Qué nos puedes contar de tu carrera profesional? Pues nada, pues que empecé muy niño, luego fuimos ahí avanzando poco a poco y que ha sido poquito a poco, bueno, empecé ahí arriba, pero luego tuve que bajar otra vez y empezar pues en la escuela y poquito a poco haciendo teatro, haciendo cosas hasta que he conseguido vivir de ella. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Los más grandes que tuve en mi mano, ¿sabes dónde estaban? En Río Chuanín, sí, al norte de México. ¿Cuántas cosas sabes, Toni? Para ser aventurero profesional hay que viajar mucho. ¿Cuántas cosas sabes, Toni? A ver, a ver, a ver, que no viva en casa. Ahora quiero seguir enterándome de todo lo que te envuelve cariño. Bueno, ¿sabes qué pasa? ¡Que soy tu padre! Y soy tu hija. Sí, y Toni aventurero profesional. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que quiero decir es que te conozco bien, sé detectar señales. ¿A ti le pasa algo? Todos los indios navajos son capaces de detectar señales a cientos de queotras. ¿Qué pasa? Que también sobraba lo de los señales, ¿no? Sí, sí, sobraba. A ver, hija, cuando hemos salido del taxi tenías una sonrisa que no te cabía en la cara, ¿eh? Mira ahora esta mustia. ¿A vos le pasa? Vamos, hija, que soy tu padre. ¡Y yo, tú y hijas! ¡Y todo y aventurero que hemos enseñado allí! Vale, 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 venga, vale. Te lo cuento. Es que cuando estabas en el taxi cogiendo las maletas, ha llamado mamá. ¡Ah! No sabía, sabía, sabía que era ella. Me había aventado a Lucifer. Mira, ojalá, pudiera ser Lucifer. Tan peor que la serpiente con la hombre. ¡Oh! Son más peligrosas las serpientes de Iphone, de Australia. Una vez me atacó una, la cojerece, me lo viene. Lo que quiero decir es que estoy harta de que mamá me controle todo el rato. No, tranquila, hija, porque no te va a controlar más de ninguna manera. ¿No lo voy a permitir? ¡Ay, gracias! ¿Te voy a controlar yo? ¡No me pides así! No quiero para hacer un viejo carca, pero lo que te doy, me hacéis caer su mamá en que os dirija y os oye. Papá, por favor, ahora tenéis... Estoy con Jesús Cabreo, otro actor de esta obra. ¿Cuánto tiempo de preparación lleva? Pues esta función concretamente hemos estado un mes y pico de ensayos a diario y bueno, la verdad que ha sido muy divertido porque iban surgiendo cosas cada día, cada día. ¿Estáis realizando algún tipo de gira? Sí, estamos ahora mismo moviéndonos por toda España, felices de estar aquí y ahora entramos en Madrid otras cinco semanas y luego continuaremos. ¿Qué respuesta estáis encontrando de esta obra? Muy buena, las sensaciones del público es que salen, se divierten mucho, salen diciéndonos que bien nos lo hemos pasado, es una forma de desconectar durante hora y media de la realidad. Venir aquí divertirte, olvidarte de todo y ver que a la gente también le pasan cosas. Muchísimas gracias. A vosotros. Hola, Marcelino, por cierto, te dejo la mejor habitación, la chiquitita, ¿eh? Señora, mamá, que te despierta de eso. Ay, cocha, lájate, estamos de vacaciones, mira, en una isla maravillosa. Hay que relajarse uno, dejarse llevar, ¿eh? Menos normas y más sonrisas. ¡Ay, qué bonito! Mira, menos normas y más sonrisas. ¡Vaya, tú también, menos normas! ¿Qué es esto de menos normas y más sonrisas, eh? ¿Qué vas a dedicarles a hacer eslóganes cereales ahora, Toni? Pues a mí me parece genial lo que dice Toni, ¿eh? Tómalo. Por eso, papá, por favor, no quiero que me controléis ni mamá ni ninguno de los dos. ¿Queda claro? Que ya soy mayor de edad... Sí, hija, sí. Dieciocho recién cumplidos. Pues lo suficiente para que la gente no me vea como una niña. No, hija, no. Por ese pantaloncito nadie te va a ver como una niña. ¿Verdad, Toni? Oh, sí, hay que mirar, ¿eh? Me recuerda a los taparragos de unas tribus sociales, para los taparragos de unas mujeres, para los taparragos... Toni, Toni... A ti, como antaño, te da igual ocho que ochenta. ¿Verdad? A Toni le da igual a lo tipo que seas, mientras haya género femenino. Andrés, ¿qué hace la maleta de habitación, eh? ¡Ah, sí, señor! ¡Puedes hacerme todo vacía! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y de con cuidado. ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿con cuidado por qué? ¿Qué me puede pasar en casa? ¡Que me muerden las serpientes! ¿Y serpientes aquí? Sí, cobras, no te jodas. ¿Qué tienes franja? Marcelino, en serio, hombre. ¿Por qué no te relajas un poco, y de paso, dejas de agobiar a tu pobre hija? ¡Muy bien dicho! ¡Venga! ¡Más fermos, normos, más! ¡Más, más bombas, más bombas, más bombas! ¡A ver, a 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 ver. Espero, pero quiero disculparme con lo que... Estoy un poco nervioso con todo esto de mi separación, ¿sabes? Hija, quiero que sepas que te quiero mucho, y que para nada quiero amargarte de esta canción, ¿de acuerdo? Quiero que te pases bien. Papá, tranquilízate, que nos lo vamos a pasar muy bien los tres. ¡¿Quién?! ¡Hala! Me voy a atacar, sorciente. ¡Vos, el matete! ¡No! ¡Adiós! Oye, manténme la escucha. Ahora, en serio, con eso que has dicho, ¿eh? Que sigo a las mujeres, lo que hayas dicho, la hija se va a creer que soy un salido o un depravado. Bueno, y piense lo que piense, va a afectar. Ya, pero ¿cómo que me da igual ocho que ochenta? Mira, no conozco a una sola mujer. Amiga, o simplemente conocida, ¿eh? Que no te haya beneficiado. ¿Pero qué sacerá? Que tú me te haya acabado de ver. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vos? Ahí, espera. ¿Qué haces? Nueva de la toña, la que os queda del instituto. ¿Recuerdas? Esos loquitos caídos, la mitad de la naricita para arriba. Sí. A ver, una noche, al cerrar el kioco, había niebla. Sería una niebla de cojón. Estaba muy leída. ¿Y sabes que soy pasional? No. Es valiente. Él es el valiente para... ¿Cómo la cosa? Lo que es superficial que era. Pero falta que me digas que quería ser un Carmina, la profe de lengua. Carmina era la profe de música. ¿Bien? 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 Mira, la perdida la llamábamos. Tenía uno para allí y el otro. Te bañabas... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qualquiera mujer? ¿La melodía, el movimiento, la experiencia? Y soy pasional. Tú no eres pasional y valiente. Tú eres un psicópata. Un psicópata del sexo. Tampoco hay que exagerar. Algún vicio tenía que tener, ¿no? Mira, en eso soy como los monobonobos. Los monobos se quedan en el margen izquierdo del tío Bongo. ¿En qué consiste esta comedia? Bueno, pues esta comedia es una comedia basada en cuatro personajes completamente distintos, pero que son muy modernos, muy actuales, que nos podemos cruzar con ellos en nuestro día a día. Y son dos viejos amigos de toda la vida y su hija, que se van de viaje. Y luego aparece mi personaje, Rabindranath, que ya verás, podéis ver que es el vínculo entre ellos tres actores y es el que lía la mundial. ¿Qué te parece abrir el ciclo del Teatro en Otoño? Bueno, pues es muy bonito venir aquí a Galatayud y, vamos, es maravilloso poder ser los primeros en abrir este ciclo de Otoño en el Teatro Capitol. ¿Espera alguna respuesta por parte de los militanos? Pues eso espero, sí, espero que la respuesta sea brillante, que se lo pasen muy bien, que estén 90 minutos riéndose, disfrutando con nosotros, que les podamos hacer disfrutar y que se olviden de todos sus problemas. Mucho es eso lo que digo, allá está tu malo, ¿verdad? Yo a lo que digo es que, Toni, ¿quieres atender por Dios? Sí. Te estoy diciendo que estoy preocupado porque como padre quiero hacerlo bien y la niña está en su lado difícil y sin todas las horas de burro ya me ha quedado claro. ¿Quién quiere que te diga? Yo, como no soy padre, por eso soy el más adecuado para aconsejarlo. Hola, Toni, pero tú has viajado, hombre, tienes mundo. Lo dices como si fueras un liderazgo, Marcelino. Eres uno de los políticos más importantes del país. ¿Quién quiere que te diga? A ver, ¿quién tiene que te diga? Dímelo. Te voy a confesar algo. Según los últimos sondeos, soy futurible. ¿Futurible? Pues también a mí. Por eso en el Congreso y en el partido me den un alto cargo y traigo la presidencia, pues... ¡Marcelino, presidente! ¡Marcelino, my president! Suena mal, ¿eh? Me digo con Aria Martelín, tengo los correos. Es para mí un honor haber sido elegido por el pueblo para este cargo de tanta responsabilidad. Y en el futuro de los españoles no estaría fácil. Pero con pasión luchan y entregan... Deja la presidencia para otro momento. No iba mal, ¿eh? Que ya voy a ir. ¡Ja! Del trabajo. ¡Me olvidaste del trabajo! No le tengo un cargo. ¡Me olvidaste que vamos a dar caer Dios aquí! ¿Qué? Claro que si no... ¿Cómo? ¿Pasa algo? ¿No? ¿Movirá? ¿Qué has hecho? No. ¿O qué? ¡No! ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué no? ¿Sí? ¿Y ahora sí? ¡Sí! ¿Ahora también? Y así. No, 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 está todo bien, gracias, gracias por la información, gracias. ¿Qué? ¿Qué pasó? Han pillado al número 3 de mi partido saliendo de un burdel. Pobre mía que exagerar tanto por esa tontería, ¿no? No, no, saliendo de un burdel con un chimpancé borracho. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! Está claro que el alcohol es una de emprendimiento. Menuda borrachera llevaría el tipo separado. No, 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 no. Está borracho el amor. Lo llevo allí para abusar de él. Ahora me encuadra el otro.